Hola, sean bienvenidos a un video aquí en el campo de batalla. Desde ya ofrezco una disculpa si llegan a escuchar sonidos de auto de fondo, ya que están pasando demasiados autos, ¿no? Ya saben cómo es esto cuando uno empieza a grabar. En esta ocasión tenemos a uno de los cascos más emblemáticos y representativos de la historia bélica, sobre todo de la historia del siglo pasado. Y me refiero nada más ni nada menos que al Stahlheim alemán, que en esta ocasión es el M40. Este casco fue introducido por los alemanes en la Primera Guerra Mundial en 1916, debido a que se dieron cuenta de que estaban sufriendo demasiadas lesiones en la cabeza sus soldados, ¿no? Y los cascos que usaban en aquel entonces, que no sé si lo ubicarán, es el casco que trae como un pico hacia arriba, ¿no? Como una punta, que estaba hecho de cuero, de cuero y no ofrecía ninguna defensa o protección a los costados, ¿no? Ya que tenía el cuello desprotegido, las orejas desprotegidas. Así que los soldados empezaron a sufrir muchos daños, ¿no? Sobre todo por la metralla, que es para lo que están diseñados los cascos. Entonces, la respuesta fue el Stahlheim, ¿no? El Stahlheim, 1915, 1916, si mal no recuerdo. Que fue un casco ya hecho de metal, propiamente, y que tenía ya estas características, ¿no? Que tenía una visera mucho mejor hecha y, sobre todo, esta parte, ¿no? Que protegía el cuello, la parte de la nuca y las orejas. Aquel casco era un poquito más alto que este, ¿no? Es una característica muy notable, que es como más alto de esta parte. Y el remache, ¿no? El remache que sobresalía. Ese casco fue variando, fue variando con los años, hasta convertirse en lo que tengo ahora, ¿no? Aunque hay modelos que salieron después. Repito, el M42, el M43, 44. Este que tengo aquí es el M40, como ya dije. Cuyas particularidades son. Una, que tiene este remache. Este es un remache hueco, ¿no? El cual servía para la ventilación de la cabeza. Trae uno de este costado y trae otro de este costado. Otra de las características que sobresalen es esto. El pliegue. No sé si se alcanza a ver en el video. Este pliegue está doblado hacia arriba. Cuando se hace el casco, las orillas se doblan hacia arriba, ¿no? En las versiones siguientes, el M42, debido a las condiciones propias de la guerra, ya este doblez no se tenía. Cuando se terminaba el casco, se hacía de una placa de acero. Se terminaba y en lugar de hacer este doblez hacia arriba, lo que se hacía es que en esta parte se hacía como un doblez pequeño hacia afuera, ¿no? Pero ya no se hacía esto. Eso con el fin de mejorar la producción, ¿no? De hacer cascos más rápidos. Y también este remache, el remache hueco que ya dije que servía para la ventilación. En el M42, tengo entendido que ya no lo trae, ¿no? Sí trae el orificio, pero ya no es un remache. Es solamente un orificio como tal, vaya. Ahora, hablando ya directamente del casco, que como ya dije, es una réplica. En mi opinión, está bastante bien hecha, ¿no? O sea, como dije, los cascos originales están muy caros. Obviamente se entiende el porqué. Y si a ti te gusta la historia bélica, si te gusta este casco en especial, creo que esta es una pieza que vale mucho la pena. Es de una marca, creo que se llama Suri. Yo la compré en el Mercado Libre. Y la verdad, vale la pena. No me arrepiento de haberlo comprado. Cuando tú lo tienes exhibido, llama bastante la atención, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy bueno. Está hecho de metal, como se podrá escuchar. Es un casco muy pesado. Yo creo que pesa un kilo o poco más. Me sorprendió el peso, la verdad. No esperaba que fuera tan pesado. Lo cual me agrada, o sea, me agrada. Me hace sentir que es una pieza muy buena, ¿no? Entonces, trae esta correa. La correa que yo se la puse aquí arriba, ¿no? Me gusta cómo se ve así. Es una correa que creo que sí es de cuero. O si no es cuero, es una muy buena imitación. Sí, sí, sí da muy bien la impresión de ser cuero. Y trae esta parte que quizás para mí es una de las partes que más flaquea, ¿no? Lo que es el forro interno. No sé, o sea... En general, el casco se ve muy limpio porque es un casco, una réplica, vaya salida de la fábrica. Entonces, lo que yo quiero es quizás darle un poco más de desgaste, ¿no? De suciedad, que parece que fue usado en batalla. Entonces, sí sería por ahí darle, pues no sé, ponerle raspones aquí y allá. Una pintura quizás mejorada, con más desgaste. He visto también que los entierran en el suelo un cierto tiempo para que agarren cierto desgaste natural. Entonces, esa es una idea, ¿no? Lo compré hace relativamente poco, así que no le he hecho nada, ¿no? Pero en mis planes, como digo, está hacerlo ver más desgastado. Si llego a hacer eso, pues quizás haga un nuevo video, ¿no? Entonces, como digo, aquí está el casco. Es muy bonito, la verdad. Entonces, quería compartirlo nada más. Y repito, si a ti te gusta este casco y la historia bélica, creo que tener este casco en tu colección es una muy buena opción. Llama mucho la atención. Y aparte, pues es bonito, vaya. Es muy bonito, ¿no? Entonces, pues aquí está. Espero que les haya gustado este video. Quizás no el mejor de todos, pero hay muy pocos videos en español hablando de los cascos alemanes. Y ojalá pueda traerles más contenido de este tipo en el canal. Si te gustó, dale like, comparte, déjame un comentario sobre qué te pareció el casco, perdón. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en otro video en el campo de batalla.